... Especiales, Feria Internacional del Turismo 2011. Y la idea un poco es acercar todo lo que hay por nuestra zona para justamente eso, generar esa pequeña tentación. Algunas de esas cosas tienen que ver con la gastronomía y con el buen beber, entonces algunos buenos vinos. Este año tenemos una presencia importante de algunas de las bodegas de nuestra zona, que tienen su pedacito también dentro del stand. Los tradicionales y ya famosos jamones en la fit, que están aquí otra vez, así que como para tentar un poquito más a disfrutar de nuestra región. ¿Por lo contrario a la gente a qué te dedicás? Porque no te dedicás solamente a cortar jamón acá en la fe. En estos cuatro días voy a cortar jamón. Soy guía de turismo, tengo una empresa de turismo receptivo también. Así que nos dedicamos a eso, a lo que nos gusta, a llevar a pasear y hacer conocer a la gente nuestros lugarcitos. Hay mucha gente que viaja a San Rafael y de pronto se tienta en comprar una pata como esta, ¿no? Es decir, ¿podés dar un consejo después? Porque llegan a su casa y después dicen, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Nada, es cuestión de comprar una buena tabla, una buena base, una buena posición y de ahí con un cuchillo bastante afiladito. Es cuestión de práctica, la práctica es a la perfección, así que le van a agarrar la mano rápido. Y habrás cortado acá, ¿no? Sí, algunos camoncitos ya van cortados. También algunos pedacitos de dedos, pero no importa. Mostrame un poquito, a ver cómo se hace. Bueno, esto es así, mirá. Este cuchillo la ventaja que tiene es que es bastante más flexible, entonces te permite darle el grosor correspondiente a la feta. Y con una suave presión ahí hasta llegar al huesito, y de ahí ya lo terminá de cortar. Y queda, ¡sazán! La verdad que esto, con un pancito casero, ya está. Espectacular. Bueno, habitualmente la cola es de unos 30, 40 metros, pero después de esta charla ya debe haber como 100. Está dando la vuelta por el otro stand del otro lado, así que está. Pero de vuelta y va, está buena que esperar un poquito. Un poco, ¿no? Hay la pena, hay la pena, porque gracias. Gracias a vos. El Turismo Visión Argentina, estamos en la Feria Internacional del Turismo, en este caso participando con el stand de Perú, y vamos a dialogar con Renzo Benavente, que está encargado de todo lo que tiene que ver con el mercado de Argentina. Renzo, ¿cómo estás? Bien, muy contentos de estar acá, en la FIT, con mucha expectativa. Bueno, ya estamos cerrando, pero ha sido una edición bastante exitosa. Este año hemos venido con 18 empresas peruanas, entre turoperadores, agentes de viajes, empresas hoteleras, empresas de transporte, y muy contentos, muy contentos. La respuesta ha sido muy positiva, por parte de los operadores, de los empresarios, hay mucho interés por parte del destino, y felices de estar acá, en Argentina, en la FIT. ¿Cómo está trabajando PromPerú, en la difusión, en la promoción del destino? Bueno, PromPerú viene trabajando de una manera bastante agresiva, en lo que es el mercado latinoamericano. Argentina constituye uno de nuestros mercados estratégicos en la región, y bueno, a lo largo del año, venimos realizando una serie de actividades, y herramientas promocionales para difundir los principales atractivos turísticos en el mercado argentino. Este año hemos llevado a cabo rondas de negociación, hemos tenido seminarios, festivales, y bueno, la FIT constituye básicamente ya el cierre de un año con bastante actividad en el mercado argentino. Bueno, contamos un poquito, ¿cuánto es el promedio de pernocte de un argentino o de un extranjero que viaja? El promedio del pernocte del argentino es en nueve noches, nueve noches, principalmente para lo que es todo lo que es la ruta del circuito sur, Cusco, Arequipa, Puno, y también la pernoctación en Lima. Todos pasan por Lima, la mayoría de los argentinos que vienen al Perú ingresan por el aeropuerto Jorge Chávez, y están en Lima unas noches, y luego se van a recorrer el circuito sur. Renzo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias. Bueno, dialogamos con Renzo Benavente, especialista de mercado para Argentina de PromPerú en esta FIT 2011. En Turismo Visión Argentina vamos a dialogar con Luis Bastidas, que es el director de Administración de Talento Humano del Ministerio de Turismo de Ecuador, que han venido un año más a la FIT 2011, en este caso, para presentar todos los atractivos que tiene Ecuador para mostrarle a los argentinos, ¿no? Sí, primeramente gracias a ustedes por darnos este reportaje y darnos la oportunidad al mundo, especialmente a través del pueblo argentino, hermano, mostrar Ecuador ama la vida, esa es nuestra marca de país que estamos fomentándolo, y a través de eso el turismo consciente, ¿no? Y realmente poner también, lo hemos puesto el día de hoy, en esta semana de la feria, la propuesta de los cuatro mundos. Bueno, un país con mucha diversidad y con un atractivo fundamental que es el centro, ¿no? Así, somos la mitad del centro del mundo, ¿no? Estar en Quito, estar en la mitad del mundo, es una experiencia hermosa, porque tú al mismo instante, otra cosa es estar ahí, pones un pie a un lado, estás en un hemisferio, pones el otro pie al otro lado y estás en el otro hemisferio. Eso es único en el mundo, eso lo tenemos en un país de 256 mil kilómetros, 14 millones 300 mil habitantes, pero con un corazón tan inmenso para todos ustedes y el mundo, especialmente para los hermanos de Argentina, en este caso. Luis, muchísimas gracias y bueno, que tengan una muy buena estadía aquí en Buenos Aires, ¿eh? Sí, yo te agradezco mucho, inclusive te puedo mencionar que estamos considerados de una nominación en este estadio y realmente va a ser un orgullo también para todos nosotros llevar a nuestro país uno de los tantos que hemos ganado este año históricamente, más de 15 premios a nivel nacional hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, dialogábamos con Luis Bastidas, que es el director de Talento Humano en Administración, por supuesto, del Ministerio de Turismo de Ecuador aquí en FIT 2011. ¡Gracias!